Grupo Firme Llano cantará en San Pedro Sula Grupo Firme Llano se presentará en San Pedro Sula el 20 de julio, tal como se había anunciado hace varios meses atrás. Este miércoles, la productora BMP Show dio a conocer la razón por la cual el show ya no se realizará en la capital industrial. Por este medio, las compañías productoras del evento damos a conocer al público que, tras la última información sobre los toques de queda en la ciudad de San Pedro Sula y luego de analizar en conjunto las posibilidades, hemos acordado con el equipo de Grupo Firme trasladar la fecha del 20 de julio a realizarse en el Estadio Olímpico Metropolitano al 21 de julio en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa informaron a través de un comunicado compartido en sus redes sociales. Lamentamos la situación, pero es algo que se escapa de nuestras manos y queremos garantizar la seguridad y la experiencia de todos. Invitamos a todas las personas de San Pedro Sula y alrededores a que asistan al concierto del 21 de julio con el mismo boleto comprado, agregaron en el texto. Tras el cambio en San Pedro Sula, cabe aclarar entonces que el Grupo Firme tendrá dos presentaciones en Tegucigalpa. La primera será el viernes 21 de julio y la segunda el sábado 22 de julio, ambas en el Estadio Chochi Sosa de esa ciudad. Las personas que desean asistir pero aún no han adquirido sus boletos pueden hacerlo a través de la página web www.bmticket.com Grupo Firme es actualmente uno de los más populares y exitosos del género regional mexicano. La agrupación originaria de la Ciudad Mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, suma 13 años de carrera con la interpretación de canciones de otras bandas de música regional y temas populares mexicanos. Los artistas mexicanos han conquistado al público con temas como Ya supérame, En tu perra vida, Pídeme, Se fue la pantera, Que onda perdida, El tóxico, entre otros. Si desea conocer más noticias del mundo del entretenimiento internacional y nacional, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa y se mantenga siempre informado.